Inspirado por el viento Contenido así en el aire de tus labios No te creas que esto es dulce de llevar Más bien es una forma de detenerse Quien olvida tiernamente Va durmiendo su presente Quien olvida si se ciega en su claridad Sostenido en un tránsito lunar Aguardándose los momentos de despacio Navegante nunca es hora de zarpar Aferrándose a los ecos de nunca jamás Quien olvida lentamente Cuanto queda en su presente Quien olvida si se duela en su soledad Inspirado por el viento Del ayer habitando aún en el aire de tus labios No te creas que esto es simple de llevar Más bien es una forma de no perderse Quien olvida tiernamente Va durmiendo su presente Quien olvida si se cierra en su claridad Quien olvida Quien olvida lentamente Cuando queda en su presente Quien olvida si se duela en su soledad Quien olvida 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 Quien olvida